Les prometí encontrarnos en un próximo video y acá estamos. Módulo 3, video 2, para ver periféricos de entrada. Los periféricos de entrada, que también corresponden al hardware, ya no son el hardware principal, sino son periféricos. Es el hardware secundario, es hardware. Comunican todo lo que es el hardware principal con el exterior. Van a servir, en algunos casos, para almacenamiento, en algunos casos para entrada, en algunos casos para salida. Como siempre, son mecánicos. Tienen una parte electrónica y una parte lógica, que la vamos a ver también, pero es software. Y esos periféricos vamos a estudiarlos desde distintos puntos de vista. ¿Qué es lo que nos importa estudiar? Nos importa estudiar la utilidad. Nos importa estudiar cuán veloces son, qué rápidos, si son fiables o no son fiables, qué tipo de conexión tiene, qué calidades podemos medir y cómo. De cada uno de los periféricos que vamos a ir viendo. Todos estos periféricos se van a estar conectando con lo que vimos como hardware principal, a través de distintas formas. Normalmente tienen conectores. Ustedes vieron el teclado, el mouse, todo eso, ¿con qué lo conectan? Ah, con un puerto que es USB. Si es el puerto más estándar. ¿Siempre existió eso? No, antes había otros puertos, serie, puertos específicos. Por eso pueden llegar a haber mouse o teclados con enchufes redonditos, eran serie, puede haber otros tipos de conectividades. Son importantes y hoy la mayoría es USB, pero sepan que hay otras conectividades también. ¿Qué otro elemento voy a necesitar para conectar ese periférico? Muchos periféricos, en realidad todos los periféricos, para conectarse con el procesador directamente, usan alguna forma intermedia de conexión, una placa de conexión. Lo que pasa es que a veces esa placa ya está puesta en la placa madre. Pero si no, van a utilizar una placa intermedia que se pone sobre la placa madre, como por ejemplo la placa de video, o la placa de sonido, o una placa de video a veces que utilizo para un juego y para el monitor utilizo otra placa de video y voy utilizando placas intermedias que van sobre la placa madre para conectar el periférico. O sea, yo voy a utilizar siempre placas de interconexión para colocar los periféricos. Esas placas que yo voy a utilizar se conectan de acuerdo a su compatibilidad y a sus buses de conexión. Antes, como les decía, había un montón de buses distintos. Hoy, los buses que estoy usando son normalmente, normalmente, los buses USB. Ya no estoy utilizando un bus serie, un bus paralelo, o estos series que estaban acá. No, no, estoy usando USB. ¿Pero el monitor lo conecto a USB? No, el monitor lo conecto a VGA. No, no, no es antiguo. No, tienen razón. El monitor ya lo conecto con un nuevo conector que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? HDMI. Tienen razón. HDMI. Ese es el conector que utilizan esos periféricos monitores. Vamos a ir viéndolo a medida que vamos trabajando con cada uno de los periféricos. Claro, las conectividades pueden llegar a ser muchas. Si yo soy yo, ¿qué? Mire todas las conectividades que tengo. Terrible. Muchas conectividades porque puedo tener muchos periféricos distintos. Y esos periféricos van a marcarse una compatibilidad. ¿Por qué van a marcar una compatibilidad? Y porque no todos los periféricos andan con todos los procesadores y andan con todas las motherboard y andan con todos los conectores y andan con todos los sistemas operativos. Puede ser que no todos sean compatibles con todos. Y por eso a veces hay unos programistas chiquitos que se llaman... ¿Cómo era que se llamaban? ¿Lo tuvieron que buscar? Porque esa impresora no les andaba bien o porque tuvieron algún periférico que no funcionaba. Y tuvieron que buscar en Internet. Bajar los drivers. Los archivitos de manejo del periférico. Esos drivers siempre hay que usarlos. Pero hay veces que son transparentes para ustedes. ¿Por qué son transparentes? Porque ya están en el sistema operativo. Ya el sistema operativo los contempló, los tiene. Entonces es algo totalmente transparente para el usuario. Vamos primero a trabajar con los periféricos de entrada. Los periféricos de entrada son los que sirven para decirle algo al computador. Algo al procesador central. Vamos a poder darle instrucciones, meterle letras, escribir nuestro nombre. Todo eso lo vamos a hacer. ¿A través de qué? Del teclado, del mouse, un joystick, un escáner, un micrófono como el que yo estoy hablando, la cámara para que ingrese y me haga tan lindo en el video. Todo eso son periféricos de entrada de datos. Esos periféricos de entrada de datos, el más conocido es el teclado. Tiene un formato como el que están viendo, que es archiconocido. Y hay muchos formatos de teclado, hay otros que no son tan conocidos, hay algunos que son formatos espantosos, no sé para qué, pero alguien los debe usar. Entonces puede haber de todo como lo hay en el caso de los mouse o de los joysticks. Los joysticks son pequeñas palancas para utilización en juegos o volantes que pueden tener en juego. Hay muchas formas en las cuales yo ingreso algún dato. Los teclados ingresan datos, palabras, con el mouse le estamos indicando una flechita, estamos señalando algo. Señalamos algo. ¿Qué mouse utilizamos en el teléfono? Ahí el dedo, porque si queremos llamar a alguien, presionamos con el dedo. De esa manera en las pantallas táctil le estamos ingresando algo. Ahora, ¿qué otra cuestión podemos ingresar? Y podemos ingresar nuestra firma. ¿Ustedes ingresaron vuestra firma en una computadora? Seguramente que sí, cuando sacaron el DNI les hicieron ingresar su firma en otro periférico de entrada que se llama tableta digitalizadora. Sirve también esa tableta digitalizadora para hacer, por ejemplo, grecaturas o para ingresar algo en la computadora. Puede tener distintas formas, hay de distintos formatos, tamaños y gustos. ¿Qué otras cosas podemos ingresar? Y podemos leer caracteres especiales, por ejemplo, caracteres que están escritos en los cheques. Y podemos tener lectoras de cheques o de comprobantes que se utilizan para ingresar los datos directamente a la computadora. Esas lectoras nos ahorran tiempo y nos ahorran algo peor, que son los errores. Porque al leer automáticamente no cometen errores. Como una detectora a veces de billetes falsos o una contadora de billetes que de paso separa por valores y que de paso puede detectar numeraciones y que de paso... O sea, son todos elementos periféricos que me pueden servir para ingresar o verificar datos. ¿Qué más puedo ingresar datos? ¿Con qué otras cosas? ¿De qué otros modos puedo ingresar datos? Si yo, por ejemplo, quiero ingresar datos que pertenezcan a artículos, para saber el precio que tiene ese artículo, o personas, para saber quién es la persona, yo quiero ingresar el dato de la persona a medida que ustedes van entrando al aula para no tener que estar preguntándoles el nombre. O quiero saber qué animales son los que tengo en un corral, o qué herramientas son las que tengo en mi taller, o los autos que fueron entrando a un garage. Yo quiero identificar algo para ingresarlo a un sistema. Por ejemplo, quiero ingresar lo que les decía, los autos para ver a quién le voy a cobrar el estacionamiento. Quiero cobrarles la patente. O quiero detectar, por ejemplo, en Buenos Aires, si han andado por avenidas principales, deben haber visto que ustedes a medida que van pasando le detectan el auto. ¿Para qué? Porque está ingresando a un sistema que autos pasaron por esa avenida, y si hay alguno que tiene búsqueda, que tiene algún tipo de problema, o para ingresarlos a un estacionamiento y que automáticamente no haya nadie y le pueda cobrar, facturar las horas que estuvo en el estacionamiento guardado. Todo esto lo puedo hacer directamente mediante el ingreso automático de datos. Por ejemplo, cuando voy al supermercado, yo no estoy diciéndole, mirá, estoy comprando un kilogramo de yerba, fíjate a ver qué precio es de yerba, piporé. No, lo pasa directamente por un lugar y al pasar sabe el precio. Pero, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué identificó la cajera al pasar el paquete de yerba? Ahí está pasando, no sé si un paquete de yerba, pero, ¿qué identificó? ¿Identificó el precio? No, identificó el producto, que dentro del sistema, dentro del software que tiene y que vamos a ver más adelante, se fija a qué precio está hoy, en ese momento, y me lo anota en el ticket para cobrarme. O sea, eso es lo que está haciendo. ¿Y de qué manera realiza eso? ¿Cómo lo introducimos? Y ustedes me van a decir, sí, a través de códigos de barra, porque los han visto, porque los trabaja, porque los utilizan, hay códigos de barra que sirven para el ingreso de los datos. Y también puede haber otros que se llaman chip de radiofrecuencia, o pueden haber otros datos, como es el geoposicionamiento satelital, o los datos biométricos de nuestra cara, imágenes, montones, los vamos a ir viendo. Pero, ¿cuál es la finalidad? Identificar. Identificar algo. Podemos identificar productos, personas, bienes, stocks, animales, comprobantes, lo que quieran, pero estamos identificando algo. Esa identificación del algo lo hacemos mediante, en este caso, códigos de barra. Y la primera clasificación que vemos de los códigos de barra son lineales. Hay de distintos tipos, hay de distintas clasificaciones. El code 128, el 39, el 93, code bar, hay europeo, americano, ya vienen en los productos. Hay códigos de barra que ya están estandarizados, por ejemplo, un producto ya viene con un código de barra, donde los primeros indican el código de país, después el primer grupo indica a lo mejor el fabricante, el tipo de producto que es, el fabricante que lo hace. Tiene todo un protocolo de utilización de los códigos de barra. Esos protocolos son internacionales, inclusive, para que si yo estoy realizando una exportación de un producto a Europa, ya sepa qué código de barra le tengo que colocar. Y no es solamente estos códigos de barra, sino hay otros tipos de códigos de barra. Algunos de estos los conocen, como este primero que está acá, el código QR. Los otros no les deben resultar tan familiares. Pero son códigos bastante utilizados también. Estos distintos códigos que han sido utilizados, son de acuerdo a la necesidad de ingreso de datos, los más utilizados en una u otra cuestión. El código QR es el que más ustedes utilizan. Lo utilizan seguramente para ingresar datos al celular, lo utilizan para entrar a una app, lo utilizan para entrar al WhatsApp web, lo utilizan para muchas cosas. El PDF417 lo utilizan para generar un documento. Si van a la FIPA a hacer una presentación, seguramente imprimen ese código de barra también. O sea, estos códigos tienen que ver con la cantidad de caracteres que pueden almacenar. El código QR, por ejemplo, tiene una cantidad de almacenamiento, pero los otros códigos tienen cada uno su capacidad diferente de almacenamiento. Entonces, hay códigos, por ejemplo, el QR dice, bueno, si es solo el número, entran 7000 caracteres. Números y letras, 4000 y pico. Binario, 2900. Esto, 1800. ¿Tiene capacidad de corrección de errores? Sí. Lo vi medio mal, lo pasé con un mal ingreso, el celular tenía sucia la pantalla, lo detecta. Y así como existe el código QR, existen otros códigos que pueden ingresar otros tipos de datos. Todos los códigos de barra tienen una ventaja de ser impresos con una impresora común. Existen impresoras de ticket, impresoras específicas, existen muchas formas de imprimir, ya lo vamos a ver cuando veamos impresoras, pero la ventaja es que pueden ser accesibles de imprimir con cualquier impresora. Pueden imprimirse inclusive en cualquier superficie, hasta pueden tatuarlo en la cara para ingresar al aula. No los vamos a tatuar a los alumnos de procesamiento de datos, pero podrían tatuar en el caso de los animales, a lo mejor, o colocarlo en algún tipo de dispositivo, son simples de leer, están muy estandarizados, están muy difundidos, y se adecúan a distintos tipos de aplicaciones. Por ejemplo, lo pueden usar ustedes en el celular, en muchísimas cosas, los pueden usar para una posición, si les quieren pasar un domicilio, le pasan el código QR que le generó el geoposicionador satelital, lo pasan con el celular y lo llevan directamente, en medicina se utiliza mucho, hay múltiples utilizaciones de códigos QR. Ahora bien, ¿cómo leo ese código QR, o el código de barras común? ¿Cómo lo leo? Bueno, hay múltiples lectores de códigos, el código de barras se puede leer con un lápiz, se puede leer con algún tipo de dispositivo más simple, el código QR necesita ya un dispositivo de dos dimensiones, pero en todos los casos yo lo puedo leer fácilmente. Estos son lectores para supermercados, donde ustedes están habituados a usarlo. Puedo leerlo con un celular. Acá, por ejemplo, hay una app que se llama Comprar, que es de fácil utilización y sirve para comparar los precios, acá en Comodoro, y ver dónde les conviene ir a comprar cada producto. ¿Sí? Quieren ir a comprar el Fernet, dice ahí, y me dice cuánto vale la anónima, cuánto vale en cada uno de los distintos supermercados, y en qué lugar está más barato. ¿Cómo? Pasándolo el código QR sobre el código directamente de barras, sobre la botella de Fernet, mediante el celular. ¿Sí? Lo podemos hacer en práctico y van a ver lo útil que puede resultar. Múltiples utilidades, muchísimas. Control y seguimiento de la producción, control de correos, control de envíos, control de caja, para control de stock, en una zapatillería para ver los talles, en una casa de ropas, en muchos lados se puede hacer, a través de un celular, o a través de estos aparatitos, que son colectoras de datos. Vendrían a ser algo así como equipos tipo celulares, pero que están dedicados para el ingreso de datos. Otra alternativa son las tarjetas de proximidad, o chip de proximidad. En realidad, antes eran las tarjetas de proximidad, porque adentro de la tarjeta estaba el chip, ahora ya se puede utilizar y comprar el chip en forma individual, y consiste en un microchip, algo muy pequeño, ahora lo van a ver, que está colocado en un accesorio, puede estar colocado dentro de una tarjeta, y se detecta por un grado de proximidad. Depende del tipo de chip, puede ser que tenga que apoyarlo, o que pueda estar a dos metros. Eso que le deben haber contado, que en un supermercado pueden llegar en China, o en Japón, no sé, pasan directamente por la caja y le detecta todo lo que hay adentro, es mediante esta tecnología. Puede ser utilizado para muchas cosas. Por ejemplo, para contar los animales que hay en un corral, sin necesidad de aproximarse a los animales. Esto lo utilizan en la Argentina desde hace algunos años. En el caso de los animales, se les coloca o bien una caravana, que es esto que está acá en la oreja, o a los animales, a un perrito, para que no se pierda, o para saber en qué lugar está, se le puede poner en el collar, o se le hace tragar, aún en el caso de un vacuno, y queda dentro del estómago, por la característica de rumiante. Bueno, son todas formas en las cuales podemos, mediante el chip o tarjeta de proximidad, detectar dónde está algo, dónde sucede algo. Se utiliza mucho en las alarmas de robo, se utiliza en el tema de todo lo que es control de prendas, o atrás de las etiquetas, o en un neumático de un auto. Cada vez son más chiquitos. Fíjense, ahí tenemos una hormiga hecha gigante, y acá el tamaño que tiene un chip. ¿Son chiquitos o no son chiquitos? Otra cuestión que habíamos visto para poder detectar al principio. Los datos biométricos. ¿En qué consiste un dato biométrico? Los datos que tengo entre ojo y ojo, entre ceja y ceja, los datos de mi cara son únicos. No porque sea mi cara. Los datos de cualquiera de las facciones de ustedes son únicos. Aunque sea por milímetros, la combinación es única. Entonces, yo puedo detectar un rostro en forma inequívoca. No solamente el caso de los datos del rostro. Ya lo saben desde hace muchísimos años, las huellas dactilares. Lo sabemos los capilares de la mano. Los capilares de la mano son las pequeñas venas que van por debajo de la piel. Podemos detectar el iris del ojo. Muchísimas formas tenemos de ser detectados a través de datos biométricos. Y esto hace que sea muy simple la identificación y muy, muy barata. Por ejemplo, para el ingreso a edificios no necesitamos más llaves. Chau, llaves. Ponemos el dedo y listo. Y al poner el dedo ya automáticamente se abre la puerta. O el iris del ojo. Muy económico. ¿Sí? O muchas formas diferentes. Inclusive se van a eliminar los ingresos con contraseñas a las redes sociales. Porque yo voy a tener un lector de ojos para mirar los ojos y con eso ya entré a Facebook y voy a entrar yo y no me van a robar mi clave. O hacer una compra mediante una tarjeta de crédito. Entonces voy a tener con mis ojos PISA, American Express, Cabal todas las tarjetas de todos los bancos asociadas a mis datos biométricos. Voy al comercio, miro y digo voy a pagar con PISA del Banco Galicia sin necesidad de mostrar ninguna identificación. Mis ojos lo valen. ¿Correcto? Estas son formas en las cuales yo puedo ir ingresando datos. ¿Y se acuerdan quiénes eran los responsables de los datos y de cómo ingresarlos y todo eso? Los profesionales en ciencias económicas. Miren si no tiene que ver todo lo que estamos viendo con la tecnología aplicada a nuestras áreas de trabajo. Otra forma en la cual vamos a trabajar para ubicar datos, ingresar datos son los geoposicionadores satelitales. Hay muchas formas en las cuales hoy ya se está trabajando con el geoposicionador satelital. Sin ir más lejos, una de las, la última pandemia, una de las cuestiones fue dónde iban a estar los enfermos de COVID y seguirlos a través del geoposicionador satelital y poder ubicarlos y ver dónde estaban las mayores áreas de contagio. Bueno, fíjense si no es importante. Pero como todos hablamos de GPS pero no sabemos de qué hablamos muchas veces les doy un pequeño dato. El geoposicionador satelital es algo que funciona en base a satélites. Yo tengo dentro de mi celular, por ejemplo, forma de rastrear tres satélites. Con que ubique tres satélites que están dando vuelta a unos 24.000 kilómetros, 12.000 kilómetros. Hay 24 que están dando vuelta. Ya ubico cuál es mi posición en la Tierra. ¿Sí? Con diferencia de centímetros. ¿Hay un solo sistema? No, en realidad hay tres. Nosotros usamos el americano. Pero hay además un sistema de GPS europeo y uno a uso. Pero ese es el elemento que nosotros usamos para poder ubicarnos y, por ejemplo, sacar datos de trayectoria, velocidades, información para facturación de recorridos o usos de un auto, taxi, lo que quieran. Cualquier software hoy puede usar un GPS. Todo esto es, insisto, para entrar datos a nuestros sistemas. Como así hay otros periféricos de entrada de datos. Claro, yo, por ejemplo, quiero entrar a una fotografía. Quiero entrar a una imagen. Quiero entrar la copia de mi parcial para mandárselo a un amigo. O sacarle una foto al parcial y mandársela por WhatsApp. Bueno, en esos casos yo trabajo con escáner. Un escáner es algo que saca una imagen y lo que hace es transformar esa imagen en un archivo. ¿Cómo lo hace? Hay un video que lo explica. El video 5 lo explicamos. Si te interesa, ahí está. Y después, inclusive, yo puedo modificar ese archivo con lo que quiera. Lo puedo modificar, un dato. Por ejemplo, ¿puedo modificar el dato que ingresé, la foto? ¿La puedo mejorar? Sí, la puedo mejorar, la puedo empeorar. Puedo hacer lo que quiera. ¿Se les ocurre alguna forma en la cual mejoraron o empeoraron fotos? Sí, sí, seguro. Hay escáner que son para ingresar documentos en forma manual. Hay otra forma de ingresar a través de una fotografía. Yo puedo sacar una foto y ingresar la fotografía. ¿Puedo sacar una foto a un documento y mandarlo? Sí. ¿Cuántas veces lo han hecho? Le sacan la foto a un apunte y lo mandan. ¿Correcto? Todo eso yo lo hago mandando un archivo. ¿Lo mando? La foto se transformó en un archivo. Lo que yo estoy mandando en cámara web. Por ejemplo, esto lo estoy haciendo a través de una cámara web. En realidad, lo estoy transformando en datos, que esos datos viajan y se guardan en un archivo. En este caso, un archivo de video que ustedes lo pueden llegar a ver a través de YouTube o a través del medio que ustedes quieran. Todas estas formas es lo que yo estoy generando datos, que estoy guardando en la computadora. Puedo generar texto escrito, puedo generar archivos de video, puedo generar archivos de audio. Y dentro de estos periféricos de entrada yo puedo tener una placa que reconoce mi voz. Y reconoce mi voz porque es mía. Porque reconoce cualquier voz. Y entiende lo que digo. Y le contesta por inteligencia artificial. ¿Y para qué me sirve? Para que no tenga un operador en el banco, Banco de Buenos Aires, Buenos Días. Para que el usuario se comunique directamente y lo pueda atender. Es una placa de reconocimiento de voz. Un periférico de entrada de voz. Hay muchas cosas, muchísimas, que están entre los periféricos de entrada de datos. Y nos corresponde ir estudiando y ver de qué manera vamos a ingresar los datos en forma más y más económica. En el próximo dato, en el próximo video, vamos a ver cómo sacamos cosas. ¿Cómo lo hacemos? A través de monitores, impresores. Pero no, mejor se lo cuento en el próximo video, donde nos vemos en el video 3. Prometido. Hasta ese video. Gracias.